Es tan ingrato el amor, Cupido se equivocó y me destrozó la ilusión Sé que es difícil un adiós, pero el tiempo te traerá alguien mejor, un nuevo amor Pero yo no dejo de pensarla ni un minuto, ni un momento, ni un segundo, se me hace eterno el reloj Te aconsejo que la olvides, es imposible lo que pides Yo no puedo acostumbrarme sin sus besos, no te causes más dolor Desorgullo soy un preso, ya es tiempo de borrarla por completo Ella es mi corazón, para ella lo contrario Duele el adiós, duele el desamor, pero sin dolor no hay olvido Pero yo no dejo de pensarla ni un minuto, ni un momento, ni un segundo Se me hace eterno el reloj Te aconsejo que la olvides, es imposible lo que pides Yo no puedo acostumbrarme sin sus besos No te causes más dolor Desorgullo soy un preso, ya es tiempo de borrarla por completo Ya es mi corazón, para ella lo contrario Yo no puedo acostumbrarme sin sus besos No te causes más dolor Desorgullo soy un preso, ya es tiempo de borrarla por completo Ya es mi corazón, para ella lo contrario Duele el adiós, duele el desamor, pero sin dolor no hay olvido Sin dolor Sin dolor No hay olvido Sin dolor No hay olvido 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 Gracias por ver el video.